Hoy es jueves 24 de marzo de 2022, así amanece el tanque desenador de la quebrada Guarrús. Como siempre estamos informando cómo va este tanque desenador que se ha convertido en un problema para la comunidad de aquí del barrio Venezuela. Debido a que esta es una fábrica de insectos, de zancudos que están produciendo dengue y dengue hemorrágico acá en la zona.